fuera bueno que publicáramos también las acciones buenas de los AME observen este oficial de tránsito en la Máximo Gómez con Kennedy bajo un tremendo aguacero haciendo su trabajo su labor verdad entonces justo que también le demos su mérito a los que están trabajando en la calle lo voy a dejar a ustedes ahí haciendo sus observaciones y miren esto no importa que esté lloviendo el agua que esté cayendo y él sigue haciendo su trabajo verdad o sea que nada más no es poner multa también hacer su trabajo y y y y y Gracias.